Sí, mira, muy contento, realmente una decisión muy buena la de la dirigencia, de tener y traer un técnico de primer nivel, que es una persona muy, muy exitosa, que ha estado en cuerpos técnicos muy exitosos, que nosotros, que somos a los que nos gusta mucho la metodología del fútbol, imaginate saber que un portugués, sabiendo que la tendencia de la periodización táctica se ha originado en Portugal y que es una de las formas más modernas de entrenar, realmente esperamos pueda adaptarse a nuestra cultura, a nuestro contexto y traiga resultados positivos. ¿Te has comunicado con él? ¿Le has mandado informes del club? Sí, 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 él está al tanto de todo lo que se ha venido entrenando, está él al tanto de las características de los jugadores, él también los ha seguido, hemos intercambiado criterios, realmente ha sido muy positivo. Bueno, ¿te ha pedido algo especial, un trabajo especial para que hagas con los jugadores? Sí, bueno, más que todo llevar a cabo la dinámica de cargas del microciclo, en función a lo que son los trabajos tácticos y, bueno, más o menos lo que hemos estado realizando. ¿Has tenido una reunión con el presidente Héctor Montes que te ha pedido? ¿Vas a dirigir lo de Nacional, lo de River? No, estamos esperando la llegada del profe para poder dialogar ya y llegar a todos los detalles que sean necesarios y, bueno, todo tranquilo, ya ahí planeando lo que son los viajes que se vienen. ¿Ya están analizando lo de Nacional? Sí, 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 hoy día ya hemos empezado a analizar, la anterior semana hemos trabajado sobre nosotros, sesiones de video y los entrenamientos enfocados a nosotros, y esta semana ya hemos empezado hoy día analizando ya Nacional desde hoy. Lo de la infraestructura, hablaba importante el técnico de la selección, Gustavo Costas, vos también te has topado con eso, ¿no? Sí, sí, mira, tenemos mucho por mejorar, eso tiene que motivarnos, y siempre hay que sacar lo positivo de las dificultades. Bueno, profe, en las próximas horas está arribando justamente este técnico portugués, diríamos un alumno del señor Muriño, ¿cómo está esa situación? ¿Listo el informe para entregarle? Sí, todo listo, todo listo, imagínate, muy contentos de tener a una persona tan exitosa, que ha tenido realmente, que ha vivenciado muchas cosas importantes en su carrera. Bueno, seguramente también se aprenderá algo, ya que usted decía en algún momento que la educación continúa y no muere, ¿no? No, imagínate, para mí realmente muy contento de poder absorber y tratar de aprender, estar muy cerca de ellos, de todo el trabajo que van a venir a realizar. ¿Siempre listo para dirigir al equipo cuando obviamente lo disponga CD Strongets? Sí, siempre listo, pues es un orgullo y es una responsabilidad que asumimos con la mayor honra.